¿En qué contexto se convoca esta constituyente? Por supuesto, todos vivimos en este país, todos conocemos la situación delicada de violencia que hemos estado viviendo en los tres últimos meses. Entonces, evidentemente la violencia que lesiona la vida y la tranquilidad del país lleva consigo el peligro de atizar un desastre mayor que busque en la negación de la política y el diálogo despertar el furor de la guerra. En un país como el nuestro, que tanto sufrió con ella en su historia y ha debido sacrificar tanto para desterrar la violencia de la política. Hay que revisar la historia, en ello apostamos la vida de nuestros hijos. Esta violencia grotesca, que regresa como una pesadilla decimonónica, nos alarma, pero también nos llama a la acción preventiva. Es una violencia nunca vista con tanta intensidad. Todos nosotros hemos visto, hemos sido testigos de esas imágenes dantescas, de expresiones como por ejemplo la quema o el hinchamiento de otros seres humanos que son distintos a ti.